Las cámaras de comercio americanas de Centroamérica han iniciado lo que denominan un plan de desarrollo regional, donde en primera instancia solicitan conjuntamente la ayuda del gobierno de Estados Unidos para la donación de vacunas anti-COVID-19. Las cámaras expusieron en su comunicación dirigida al presidente Joe Biden las ventajas de acelerar la vacunación en la región y han ofrecido apoyo para realizar el proceso de inmunización. Según los empresarios, entre los beneficios citados se incluye el alcanzar la inmunidad de rebaño y normalizar las operaciones de empresas que operan en la región, para así promover el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de millones de familias centroamericanas. Tomando como base las excelentes relaciones de cooperación entre Estados Unidos y las AMCHAMS de la región centroamericana, hemos solicitado al gobierno estadounidense que considera nuestros países dentro de la lista de beneficiarios de donaciones de vacunas, una vez que cumpla con su objetivo de vacunar a la mayor cantidad de población adulta en las próximas semanas, reza la misiva. Las organizaciones gremiales reconocen que el éxito de la vacunación tan rápida en Estados Unidos ha sido la colaboración entre los diferentes sectores. Como representantes del sector privado en Centroamérica queremos poner a disposición nuestras capacidades y así ser parte de la solución de esta crisis humanitaria mediante la vacunación en el menor tiempo posible, expusieron. Marcos Medina, Noticias 12.